Buenas noches, esta es resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM desde Los Ríos. Comenzamos con los titulares. La muerte a tiros del joven Luis Alfredo Pacheco, hijo del político dominicano y presidente de la Cámara de Diputados, crea desasosiego a su familia. Actualmente las autoridades de Houston, Texas, están investigando y le siguen el rastro a cuatro hombres, los cuales tenían armas de alto calibre. Ronald Blanco lanzó el decimoséptimo no-hitter en la historia de la franquicia. Esta hazaña la realizó en el enfrentamiento que sostuvieron el equipo de los astros de Houston frente a los azulejos. Es el décimo dominicano que lanza un no-hitter. Después de abrir el canal de la vigía para abastecer la zona norte, que quedó sin agua por la apertura realizada por el canal construido sobre el río Masacre de parte de los ciudadanos haitianos, que durante tres meses pasados han terminado ya su canal. Con la apertura del canal de la vigía, las autoridades le dan el respaldo a todos los agricultores de la zona. Y continuando con los titulares, con la muerte de los miembros de una ONG cuyo director es español, Israel comienza abiertamente a verse como el Estado que masacra misericordemente a un pueblo aún en las circunstancias de recibir comida y de haber anunciado la actividad al gobierno israelí para la zona en la que se repartía alimentos. El bombardeo que mató a siete personas se suma a los 200 muertos que cooperan en la ayuda humanitaria que trabaja en la zona de Gaza. Intercambio de disparos deja 21 muertes en primer trimestre del 2024. El pasado mes ocurrieron 12, en febrero 3 y en enero 6. La policía repite la misma justificación para abatirlos. En el tranculso del primer trimestre del 2024, enero, febrero, marzo, se reportaron al menos 21 fallecimientos como resultado de disparos ejecutados por miembros de la Policía Nacional. Y continuando con los titulares, dice lo siguiente. Piden plazo para restituir las cédulas. El senador Iván Lorenzo citó presuntas irregularidades. El vocero del partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Iván Lorenzo, sometió este martes un proyecto de resolución para que la Cámara Alta ordene a la Junta Central Electoral que extiende el plazo para restituir las cédulas que compraron en las elecciones de febrero y así evitar una alta abstención en los comisiones de mayo. Terminamos los titulares y vamos de inmediato, amigo Lorenzo, a comentar el primer punto de los varios que tenemos, como es el Sermón de las Siete Palabras. Además, para hablar del Sermón de las Siete Palabras, es importante que leamos estas, que no eran siete palabras, eran siete frases. Dicha por Jesús en la cruz, en el momento que estaba agonizando. La primera dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Adelante. Sí, entonces, como sabrá todo el pueblo dominicano, todos los años, esto es un acto institucional, uno a uno, como decimos, de la Iglesia Católica. Varios padres van expresando la palabra que el crédito imploró en su Constitución, pero a la vez van expresando los males que de una u otra manera quejan a la sociedad. Males ancestrales, males que ellos entienden que el gobierno, el Estado debe resolver para darle más tranquilidad y una mejor vida al pueblo dominicano. ¿Cuáles son esos males, más o menos? La inseguridad ciudadana, la corrupción, que es la tercera vez que lo planteé en diferentes escenarios de la Iglesia, los maltratos en las cárceles, o sea, el estado de hacinamiento del sistema carcelario, de putrefacción que actualmente viven los presos. La inmigración. Pero también la inmigración de Transjerosia, República Dominicana, así como... El narcotráfico. Así como el narcotráfico y los crímenes y homicidios que se presentan, feminicidios que se presentan en los barrios populares de la sociedad dominicana. Básicamente esos son los problemas, el alto costo de la vida. Y la Iglesia fue muy incisiva, muy directa, muy evidente su preocupación, su rechazo a esos problemas. Hay un problemita que tú no mencionaste, pero que es bueno mencionar, y es el que tiene que ver con las aseguradoras, con las agencias aseguradoras de nuestro país. Y le pusieron real y efectivamente el dedo sobre la llaga, cuando decía que no eran cónsonos con la cantidad de dinero que reciben esas aseguradoras. La ayuda, el servicio que le prestan a los dominicanos que van enfermos a los distintos hospitales y clínicas. De inmediato, el señor José Manuel Vargas, presidente del Ejecutivo de la ADAR, dice que a los líderes religiosos de la Iglesia Católica les faltó información. Entonces ellos, tal vez él pensaría que la información, ellos no recabaron información previo a hacer esa denuncia. Una denuncia bien seria, y que solamente la institución de la Iglesia Católica es la institución capaz de dar un traste, un cambio a esa situación que está llevando el pueblo dominicano en cuanto a la salud. La Iglesia Católica precisa en sus denuncias y de las siete palabras, el sermón, dice lo siguiente, hablando de la corrupción, ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada cuatro años nos venden esperanza de cambios, los cuales se quedan en promesa, citó la Iglesia. Vamos a tratar otro punto importante, Renzo, porque ya más o menos este lo hemos comentado, y sería la conmemoración y celebración de la Semana Santa. Así como eso fue el Viernes Santo, que la Iglesia pronunció esas palabras y denunció varias problemáticas que padece el país, también la Iglesia conmemora la Semana Santa, la festeja, la celebra o la vive, como ustedes quieran llamarle, porque antes la Semana Santa, Renzo, era prácticamente una semana como de luto, era muy tranquila, muy reflexiva, pero ya con el tiempo, que ya ha tomado otro matiz de la modernidad, otra forma de pensar, ya la semana no solamente es reflexión, no solamente estar en la Iglesia, y no solamente es estar como quien dice en penitencia, y tratando de que todo pase tranquilamente, sino que tiene ya otro matiz, donde la gente sale a visitar a sus amigos, sus familiares. Hay un asunto, y ha tomado otro matiz, pero sin embargo, cada Semana Santa, porque ha tomado otro matiz, hay muertes en la familia dominicana. Desde el 2011, 12, hasta el 2023, suman 266 los muertos por accidente de tránsito, y... ¿Desde qué año? Desde el 2012. ¿Hasta el... El del 24 no lo contábamos, porque todavía las cifras oficiales están un poquito oscuras. Hay 24 muertos hasta ahora. 24 muertos. Y hay dos o tres personas que cayeron en el mar en Puerto Plata, que no se suman a eso, pero prácticamente ya están fallecidos, no han aparecido. Ellos, esas dos mil 23 muertes, por accidente, por ahogamiento, y también por accidente de tránsito, por ahogamiento, y también por ingesta de alcohol. Intoxicación, sí. Intoxicación alcohólica. La Semana Santa ha cambiado, y cada año, el registro de muertos muestra que sí, que ha cambiado, para mal, porque los dominicanos salimos, y en muchos países también salen en ese tiempo a vacacionar de manera interna y yéndose a otros países. Bueno, vamos a hacer una pausa, querido público, de esta Neutral FM, y venimos en 30 segundos. Regresamos y seguimos comentando los temas de palpitante interés nacional. Resulta que ya a partir del lunes, y terminarse la Semana Santa, lo que se esperaba, y está ya caliente, la pista política electoral. De inmediato, la fuerza del pueblo, preparó una comisión que va a ir a la OEA, para denunciar los problemas, los problemas que acaecieron en febrero, producto del proceso electoral, de la fase de elección de los síndicos y regidores. Hay un paquete de denuncias, en la que, según la fuerza del pueblo, la oposición, en la que está el PLD y el PRD, el partido de gobierno, el PRM, se aprovechó para, según ellos, crear las condiciones, de sacar más ventaja política, en cuanto a la compra de cédula, y el uso del dinero del presupuesto nacional. En ese sentido, hay una denuncia, que está en preparación, para visitar la OEA, y presentarlo como una denuncia, de que se busque la manera, para cuando se presente, durante el próximo proceso, de la elección del presidente, el 19 de mayo, haya mejores condiciones, democráticas, y de equilibrio, y de equidad, del proceso electoral. Bueno, realmente, estamos ante la presencia, de una situación, que cada día, se está agravando más, porque cada día, se están sumando personas, para hablar del fraude, ya, del fraude, o de lo que pasó, en el 18, y en el 18 de febrero, y lo que podría pasar, este 19 de febrero, ahora, le tocó el turno, a la iglesia católica, en su, carta pastoral, que denunciaba, y tuvo en cuenta, el, el, la condición, en la que se, celebraron las elecciones, en la República Dominicana, y la posibilidad, de que eso mismo ocurra, en el, en el, en la próxima fase. Hay un proceso, que va a ser presidencial, el partido, en el poder del PRM, quiere sembrar, según plantea la oposición, quiere sembrar, en la población, la percepción, de que es inevitable, el triunfo de Luis Abinader, de que no hay forma, de que Abinader le ganen, en el proceso electoral, y en base, y la oposición, alerta al pueblo dominicano, de que vaya a votar, de que, la victoria, será de la oposición, y no como lo quiere plantear, el partido de gobierno, en ese sentido, las encuestas, siguen, dando como, con ventaja, al partido de gobierno, pero la oposición, se está preparando, para, jugar un mejor papel, de hecho, a principio, de semana santa, el lunes, antes de que comenzara, la semana santa, de lleno, hubo una reunión, un encuentro, ante la prensa, con todos los partidos, de la oposición, rescate RD, donde, se juntaban los líderes, como una forma, de crear las condiciones, de que realmente, hay una alianza, que puede derrotar, al partido en el poder, en tal sentido, ya comienzo, esta semana, a calentarse, la pista, político y electoral, y esperamos ver, que sucede, en los próximos días. ¡Gracias! Gracias.